La razón por la que el marido de Adamari López no se corta el pelo te conmoverá. Para muchas personas la familia de la conductora Adamari López es un ejemplo de amor. Pues cada vez que critican a Adamari por su peso, su esposo, no duda en defenderla. Ahora ha decidido romper el silencio y aclarar por qué no se corta el pelo desde hace dos años. A Tony Costa se le ha visto desde hace más de dos años y medio con el pelo largo, pero hay una conmovedora razón por la que ha protegido su cabello y no ha tenido una sola visita con el peluquero. Pues ha dicho que su objetivo es donarlo a niños con cáncer. Dijo, desde que nació nuestra princesa Alaía decidí no cortarme el pelo. Han pasado más de dos años y medio y ha llegado el momento de hacer algo que he esperado con muchísima ilusión, un sueño que desde hace tiempo he querido cumplir. Voy a donar mi pelo. El cabello será destinado para la fundación Cabecitas Rapadas de Niños con Cáncer que se encuentra en Puerto Rico. Buenos días a todos. Hoy quiero compartirles algo sumamente especial para mí. Desde que nació nuestra princesa Alaía decidí no cortarme el pelo. Han pasado más de dos años y medio y ha llegado el momento de hacer algo que he esperado con muchísima ilusión, un sueño que desde hace tiempo he querido cumplir. Voy a donar mi pelo. Y que mejor lugar que a la fundación Cabecitas Rapadas de Niños con Cáncer en Puerto Rico, será este próximo jueves 15 a las 10 a mamanos de Junior Meléndez Meléndez, donde también anunciaré la Masterclass de Zumba en beneficio a ellos que será el próximo 27 de agosto en el Coliseito Pedrín Zorrilla. Le debo mucho a mis queridos boricuas y siempre estaré ahí al igual que ellos siempre están apoyando con su cariño, con sus palabras, con todo y no podía encontrar mejor lugar para llevar a cabo algo tan especial y significativo para mí, gracias a todas las personas que van a hacer posible todo esto y en especial a mis amores a Damari López, Alaía y mi familia de España por siempre estar ahí. Suscríbete para más vídeos. ¡Gracias!